He desbloqueado varias cosas. He desbloqueado bastantes cosas. He dormido después de comer hoy, como hora y media de siesta, y eso es todo lo que he dormido. Así que no sé hasta cuándo aguantaré hoy. Por ahora no estoy súper cansado. ¿A ti te mola construir las carreteras y que la gente le mole? Bueno, no sé. Además es que es útil para otros jugadores, eso me gusta. Raul está viciadísimo también. Es que creo que es un buen juego para la gente adecuada. Creo que no es para todo el mundo. Pero si eres uno de esos jugadores que le resulta gratificante hacer este tipo de tareas monótonas, creo que es un juego nicho bastante guay. Muy, muy, muy bueno. Por otro lado, si ya haces tareas monótonas durante el día y jugar a videojuegos es tu salida de la vida y lo que quieres es divertirte a full y acción y demás, este juego no es para ese tipo de jugadores. Pero es que además creo que son la mayoría de los gamers, sinceramente. Vale, ¿dónde estamos? Porque ayer hice muchas cosas. Vale, seguimos aquí. Estuve haciendo misiones de esta zona, ¿vale? ¿Cómo tenemos esta ubicación? ¿No puedo verla? ¿Desde aquí? ¿Me sale...? Ah, espérate, creo que... Vale, tenemos cuatro estrellas. Esta no la tengo muy conseguida, pero la de las demás... A ver... La fotógrafa no... El doctor... Casi cuatro estrellas... El montañero... Casi cinco estrellas... Pero bueno, lo interesante... Es... Mirad la línea naranja. O sea, no solo he terminado la carretera, sino que la he tirado por aquí también, porque se podía. Pero a partir de aquí no he visto más... Creo que se sigue pudiendo hacer carretera. Pero no he visto más puestos para hacer carretera. Y necesito hacer misiones para conseguir más metales y cerámicas. Pero la he conectado por aquí. Luego hacemos un viaje, ¿vale? Porque es que es muy gratificante. La he conectado por aquí y solo falta este tramo, que le quedan como 200 de cerámica. Y quiero... Y los tengo. Pero quería terminarlo en el stream. Así que luego hacemos un viaje rápido, si os parece, a Southknot City. O podemos hacerlo ahora, incluso. Ya que estamos hablando del resumen. Bueno, y mirad. Porque esto sí que mola. Artesano. ¿Es esto el simulador de Uber Eats? ¡Guau! Sí. Gracias por los cinco meses, Shocked. Tenemos al artesano con cinco estrellas. Es un simulador de ser una madre soltera. Oye, obrera. Que construye carreteras. Y en su tiempo libre, además, trabaja para Globo. Tiene tres trabajos. Bueno, dos trabajos más ser una madre soltera, que es como un trabajo en sí mismo. Tenemos cinco estrellas también en el ingeniero. Aquí no, ¿verdad? Casi cinco estrellas. En el centro de distribución... Cinco estrellas también. ¿Y en Southknot City? Casi cinco estrellas. He descubierto que cuando desbloqueas cinco estrellas en una ubicación, te dan una pegatina de una estrella. Y Sam se la pone en el pantalón. Debajo de donde pone Bridges. Se va poniendo las estrellas. Por lo visto, si vas completando todas las ubicaciones del juego, tiene que acabar esa parte del pantalón lleno de estrellas. Es curioso. Y bueno, mirad... Espérate. Mirad todo lo que he conseguido. Nuevo. Vale, no lo tengo aquí, porque está en la taquilla. Conseguí un montón de anclajes de escalada a quirales, que aguantan más. Pero lo importante... ¿Está por aquí? Ah, conseguí bolsas de sangre de gran capacidad del médico de aquí. Son como las bolsas de sangre, pero tienen más capacidad. Vale, en lugar de 500 tienen 1.000, el doble. Consiguié el exoesqueleto todoterreno de nivel 3. Ahí es nada. Y consigue más cosas. ¿Dónde coño las he dejado, tío? Es que he ido repartiéndolas por... Voy a fabricar, a ver. He ido repartiéndolo por... Por las taquillas de todo el mundo, y ahora no lo encuentro. A ver... Si le asalto a nivel 3 y le asalto a nivel 3, creo que ya los tenía. Creo. Ah, sí. Conseguí el camión de larga distancia de nivel 3. Y no tengo ni el camión normal de nivel 2. Consiguié el de larga distancia de nivel 3. Vale. Vamos a hacer un viaje rápido, ya que no tenemos nada, entonces. Joder, acabo de salir de la sala privada. No me he dado cuenta. Podemos saltar todo esto. ¿Qué tal te parece el juego por ahora? Me está encantando, Alex, pero creo que no es para todo el mundo, y no puedo recomendárselo a nadie que no conozca sus gustos con respecto a juegos. Tragile. Softnot City. Aceptar. A ver. Reclamar materiales. Nos faltaban como 200 de cerámica, creo. Tenemos de sobra, así que por ir sobre seguro voy a hacer 320. Vale. Ni voy a pillar nada. Ni voy a pillar nada. Solo quiero enseñaros esto. Caraje. Vamos a ir con la moto, ¿vale? Que es más rápida. Uh, de hecho, espérate, ¿tengo alguna tipo vehículo de las que me gustan? No, pues vamos a hacerla. Que nos sobran los materiales. No, caraje no, laza, joder. Lo tenías ahí. Tipo vehículo. Esta es la buena. Ah, esto es lo de la taquilla. Eh, no, no tengo mucho en la taquilla. Ah, mira, tenía cerámica ya, guardada. Bueno. No pasa nada. ¿Hay alguna misión que podamos hacer ya que estamos? Ayer falle una misión, por cierto. Ayer falle una misión, por cierto. Se supone que a las 12 horas me la volvían a poner. Ah, mirad cómo tengo la estrella ya, por cierto. Ayer la acabé y creo que solo tenía un pico en lila. He progresado bastante. Es que no he dormido esta noche, básicamente. Está jugando como... Siete u ocho horas seguidas. Después de cenar. Vale, necesitamos... Chaterrero, ¿no? Quiero... No hay ninguna que lleve hasta la otra punta, ¿no? Lástima. Ah, pero esto es lo del bot. Lo del bot sí que podemos hacerlo. Y tenemos otra, de hecho. Al coleccionista. ¡Ah! Deberíamos hacer las misiones del coleccionista. He descubierto algo. ¿Recordáis cuando... Las veces que he mencionado... ¿Por qué no harán una puta manta para poner encima del mismo material que el chubasquero de Sam para poner encima de la caja? O sea, de los materiales que llevas encima. Al parecer hay una. Al parecer hay una. Luego la vamos a hacer. Pero antes quiero que veáis... La carretera. Y vamos a poner música. Ahora ir con la moto. Es larga, ¿eh? Es muy larga. Ha costado un montón hacerla. Se acaba la canción. Hay que poner otra. Es súper, no sé. Es súper gratificante. Hay... Tiene algo. Ha sido un coñazo hacerla. Lo reconozco. Pero hay el gustazo ahora. O sea, ¿no sabéis ayer la cantidad de misiones que me puse a hacer? Yendo de una punta a otra con esta carretera. Fue una gozada. Y aquí está el desvío, que os dije. Que lo he completado un par de carreteras, pero la siguiente no está. No sé si es que no se puede más o no la he encontrado. Y puedo decir orgulloso que la mitad o más, o sea, como mínimo la mitad de esta carretera la he construido yo. No sé si es que no se puede más o no la he encontrado un par de carreteras que va dejando la gente por ahí tiradas, tío. No sé si es que no se puede más que el corteas que va dejando la gente por ahí. Y ya está. No sé si es que no se puede más o no la he encontrado un par de carreteras que va a llevar a cabo. ¡Ceque se puede más o no la he encontrado un par de carreteras que va a ir a partir de la humanidad! Y ya está. Y ya está. Y ya está. muy lindo simulador vale ya está conectada por completo a ver si tengo algo aquí voy a ver si tengo algo aquí que no sé dónde he dejado mis mierdas el nombre de todo el stream he de decir que estamos olvidados de tu trabajo en esas carreteras gracias, gracias, significa mucho vale, no tengo absolutamente nada aquí pues tenemos dos opciones continuamos con la historia principal o hacemos un desvío rápido a hacer misiones del coleccionista que igual con un par de misiones nos vale dónde coño está aquí este tío este tío es el que da la manta que protege la carga contra los elementos que por lo visto es el director de una revista importante japonesa de frikis al parecer vamos a hacerlo vale vamos a hacerlo de hecho tenemos alguna misión para él aquí creo que están en la otra ciudad ahora lo malo es que como hemos venido aquí nos toca dar la vuelta ingeniero lo tengo al 5 artesano también no hay ningún coleccionista pero tenemos una para llevar ahí 450 kilos tenemos que llevarlo en camioneta pero lo subimos a nivel 5 pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer ya que estamos yo no tenía un vehículo aquí de los gordos una cochineta ah pues no vaya pues tenemos que hacerla no puedo llevarlo todo encima este va a ser un poco más lento pero ya que estamos llevamos todo esto carga se ha cortado hijos gracias por los bits muchas gracias tío no sé cómo va lo de los bits pues 100 bits es un euro básicamente un eurito ah mira nos faltan estos gracias por la facilitación 500 bits son 5 euros lo que pasa es que lo malo de los bits es que Twitch se queda un porcentaje es como como un impuesto que le ponen a los bits lo bueno es que desbloqueas emblemas en el chat a cambio no esto es lo del camión ahora genial justo lo que quería el juego vale let's go ¿qué prefieres? para mí es lo mismo para mí es lo mismo a vosotros cuesta un poquillo más de dinero pero conseguís una recompensa a cambio que son los emblemas del chat estrella el puto Pokémon no estoy al tanto pero por lo visto hay un montón de polémica ¿no? con el nuevo Pokémon 5 estrellas mira vais a ver lo de las estrellas creo si me la dan vais a ver la animación que es creo la cuarta estrella que consigo ya de 5 estrellas sí mirad es una gilipollez pero bueno es un cambio estético permanente que apenas se nota pero está curioso ¿ves? te dan una pegatina de una estrella y te la pones ahí la cuarta estrella estrella adquirida por lo visto si completas todas las ubicaciones del juego te llenas la parte esa del muslo de estrellas pero por ahora hemos hecho solo es que cuesta mucho o sea son muchas horas y llevo solo 4 hay como 40 mira tenemos una misión para el coleccionista mira otra PSP tenemos que llevarle y allí en el propio coleccionista creo que teníamos una misión ese tío nos tiene que dar una manta para cubrir nuestra carga eso sí tengo entendido tengo entendido que la carga que no no puedes cubrir toda la carga al parecer solo puedes cubrir llevar la espalda solo puedes cubrir la parte de la mochila lo que llevas encima en plan torre no puedes cubrirlo lamentablemente ¿qué necesitamos de aquí? el exoesqueleto reforzado creo que voy a hacer el de velocidad por si tenemos que huir me parece la polla escopeta pistola anti-EV EVs no nos vamos a encontrar lo que se hay son mulas así que vamos a vamos a fabricar algunas cosas porque tengo todo en el otro lado del mapa en la montaña fabricar equipo vale ¿qué podemos necesitar? por si acaso por si acaso voy a hacer dos de estas porque nunca vienen mal otra bolsa de sangre las botas las tenemos exoesqueleto acelerador de nivel 2 aún no tenemos el de nivel 3 pero no creo que nos haga falta ya odio esto ¿puedes bajar? gracias tenemos los guantes placas de armadura paso necesitamos fusil de asalto no letal nivel 3 nos debería sobrar con uno no voy a hacer más y me llevo un transporte flotante por si acaso todo a la espalda vale ¿veis? lo que llevamos encima en principio es lo que podríamos cubrir con la con la manta cuando la consigamos más que eso no lleva tarosoles no creo que me hagan falta esta parte no es tan agresiva como la nieve la parte de la nieve es más chunga creo que no me he equipado el exoesqueleto a ver si me acuerdo vamos a acabar estas misiones del coleccionista y seguimos con la historia principal que quiero la manta además creo que hay dos niveles de manta una plateada y una dorada la dorada no sé cómo de difícil será de conseguir a lo mejor es hacer una misión más simplemente una repartición extra un repartimiento adicional vale la moto aquí luego vendremos a por ella la escalera es mía que está casi destruida por lo que veo las aguaditas tengo tres picos en lila ya y uno en rojo a ver coleccionista si me dirás ya la primera manta me harías un rey porfa porfi en principio viene ahora después de esto si me la da que no lo sé no hijo de puta hijo de puta hijo de puta vale hay que hacer entonces esta consola de videojuegos antiguas robadas por las mulas esta debe ser la que da la manta creo que es esta tenemos que ir a robarles consolas a las mulas vamos a ello no he mirado cuanto peso van a ser las consolas hasta que no la recuperemos creo que no podemos verlo igual si en la información de la misión ah es verdad la pistola gancho pero no la he usado ni una vez pero bueno no pasa nada tengo rifles no letales ahora mismo no debería ser difícil de hecho vamos a usar esto para ubicar a las mulas ten en cuenta que esta misión del juego te la dan antes de desbloquear los fusiles de asalto no letales con lo cual vale parece que están ahí no no esas son las armas ah es verdad eso es de otra misión las armas adherentes que todavía no lo he conseguido eso hostia pues podríamos hacerlo ya que estamos y las consolas donde coño están igual están en un buzón ah creo que sí que están en el buzón sí recoger recuperar consola de juegos antiguas vale y tenemos aquí otra misión las armas adherentes que esta es para la ciudad de aquí arriba vale va a ser una masacre esto solo que no voy a matar a nadie voy a liarme a tiros con el rifle de asalto pero es no letal así que a ver como funciona esto porque los pobres estos ni siquiera llevan armas de verdad y ya estaría o no ouch están usando las armas adherentes eso es un CQP me han quitado algo hostias tú de donde sales vale tengo a alguien más no sé si se levantan en algún momento caen súper rápido además vale no hay ninguno más de misión por aquí creo están inconscientes porque no pillo la moto esto es mucho más lento la verdad es que cuando desbloqueas todas estas mierdas el juego se vuelve mucho más fácil la diferencia es no hay color no hay color vale por aquí puedo me la juego está ahí dentro está escondido es un holograma coño qué guapo vale consola de videojuegos antigua coño carga perdida para el ingeniero el artesano los tengo al 5 ya el director no lo tengo al 5 y lo tenemos muy cerca venga vale ya está solo es la la tercera 3 de 3 de 3 ya tengo las otras sabes que queda mucho del juego creo que hoy y mañana me queda arma de lente 1,2,3 3 de 3 consola de videojuegos antigua ah son las 3 con soy subnormal son las 3 consolas juntas ¿verdad? ¿o no? no creo que creo que tengo que buscar otros buzones aquí hay otro buzón por ejemplo debería visitarlo ¿y el director de cine dónde está? aquí vale voy a aprovechar ahora que están inconscientes aún sí lo más gordos son las cinemáticas por lo visto del final del juego el juego dura una exageración hay otro buzón allí y está dentro de la zona también vale imagino que cada consola está en un buzón entonces ¿cómo cojones salgo de aquí? ¡ay! no quiero arriesgarme y caerme no quiero arriesgarme no quiero arriesgarme no quiero arriesgarme no he probado nunca no he probado nunca esto no sé si funciona hostias encima está empinada está liado espera 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 no 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 vale vale perdonar es jueves es jueves es jueves compañero lo dices por el podcast esta semana no hay podcast la semana que viene lo retomamos lo hemos puesto por twitter relojes raros para el chatarrero tan cerca está el chatarrero no me cae bien pero vale este lo tenemos ya al máximo la madre del artista le dan por culo ese sí que está más lejos coño pues aquí no está ¿cuánto pesa esto? 29 kilos es carga frágil además uff vale y ahora de aquí deberíamos ir allí hola venid a por mí me quedan pocas balas hay que aprovecharlas acércate un poco no falles balas no falles balas vaya 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 normalmente voy más rápido pero es que me quedan muy pocas balas creo que ya están todos que poquitos no eso es un camión pues tenemos problemas y encima llevamos un montón de peso vienen o no vienen creo que no nos ha detectado el camión nos quedan 13 balas sigilo chat buen momento para el sigilo mira hay una escopeta anti disturbios ahí nos vale pasa que la virgen a ver carga carga organizo un poco debería dejar cosas en la moto ahora que lo pienso o mira puedo desplegar el carrito soltar no esto no que coña esto también aunque no pesa prácticamente así vamos bien sobraos vale tenemos la escopeta de bolas podemos engancharlos pero bueno acabamos de pillar la escopeta también que nos falta ah el buzón y deberíamos tenerlo todo ya juraría que me faltan dos dos consolas aún como no están aquí las dos efectivamente eh quien es este Owen Sotwick es el de la ciudad del sur porque ahí vamos el chatarrero venimos de verlo no quiero llevarle más cosas y el anciano tampoco vale cojonudo pues creo que nos van a dar el manto ya espero que con esto nos dan el manto ¿habéis visto chat? entrar y salir en sigilo ni nos han detectado somos unos putos ninjas ¿qué más están enseñando en el evento de Xbox? ¿algo guay o qué? menos mal que la carga no puede caerse fácilmente hombre es que me han dado una cosa además eso que veis ahí en la mochila atrás eso me lo dieron ayer en stream de hecho hace que sea muy difícil que pierda el equilibrio os fijaréis que va soltando como a ver si me giro ¿veis? es como un mini jetpack no es un jetpack en realidad pero va soltando como propulsores para evitar que pierda el equilibrio cuanto más avanzas y más pijadas te dan el juego cada vez es más fácil lo chungo es al principio cuando no tienes ni un arma y tienes que enfrentarte a mulas bueno huir de ellas y a los betes es lo chungo hombre Mark hace 5 minutos me lo he perdido tío gracias por los 77 meses bienvenido de vuelta en un par de semanas nos vemos vale venga no seas basura dame el manto ah que no lo habíamos conectado aún siquiera pues igual no me da el manto tenemos que hacer más misiones joder ahí está protección de mochila de nivel 1 dame más dame más dame más ¿por qué tengo tantas mierdas? ah vale sí la otra misión vale esta parece un coñazo esta es de aquí al lado juegos de táctica robados por mulas a lo mejor esta misión nos da el siguiente manto pero antes tenemos que llevar las armas adhesivas estas ¿puedo llevarlo todo? de puta madre espera esto es lo que quería ver ¿puedo llevar las caderas? sí ¿y el eso esqueleto? ¿también? holy shit vale madre mía puto héroe Sam nueva IP de rare sí se rumoreaba que iban a enseñar una nueva IP de rare y de obsidian se viene ¿no? lo gordo quiero mis anuncios ahí van se viene lo gordo esto es lo que vamos a ver 100% después del del stream del stream después cuando hagamos una pausa pero no quiero meterme ahora a verlo ants battle royale what? ¿qué es eso? y igual no quiero saberlo porque suena a puta mierda un BR de hormigas suena tan horrible como parece me refiero ¿parece tan horrible como suena? justo lo contrario un battle royale en serio si ya están pasando de moda los battle royale por favor por favor obsidian o rare no sé cuál de los dos espero que sea rare de hecho que a obsidian le tengo cierto respeto a rare depende del día total decepción total decepción ¿veis? ¿veis como he hecho bien? en no ver la conferencia este obsidian vaya bueno ya decía yo creo que obsidian se va a centrar ahora en en other worlds deberían ever will es de rare el survival es de obsidian ah porque no es un battle royale es un survival eso es otra cosa entonces es como de forest entonces no está mal podría estar guay ayer estuve viendo a un colega jugar a este juego que no me oigo pensar ayer estuve viendo a un colega jugar a este juego y lo está jugando de una forma muy diferente a mí lo está rusheando bastísimo creo que hizo un stream de 12 horas un día y otro de 20 el segundo día y se lo ha pasado ya o debe estar a punto no he visto nada para no supelearme pero lo está rusheando todo no está haciendo las secundarias porque es su forma de jugar es un speedrunner además así que le pega pero es su forma de jugar no está acostumbrado a hacer secundarias ni ni está está disfrutando la historia pero no está disfrutando el ir de punto a a punto b como yo ¿qué pasa? yo ayer le estaba diciendo que hiciera tirolinas porque estaba en la montaña y al pobre le costaba un montón llegar de de un sitio a otro y no paraban de hacerle ir y volver yo como había hecho tirolinas desde el principio en cuanto desbloqueaba la red me ponía a hacer tirolinas ha llegado un punto en el que tengo la parte esta de la montaña esto de aquí lo tengo todo conectado con tirolinas puedo ir volando de un sitio a otro y es súper sencillo pero claro él estaba acabando ya el capítulo no le iba a decir que se pusiera a hacer las se lo dije le dije mira te diría que hicieras tirolinas pero es que no te vale la pena estás acabando ya el capítulo no es del furry la canción es de carpenter brat que es el que hace las canciones del furry bueno uno de ellos pero la canción concretamente no es del furry total que el juego el juego te ayuda vas a ver cosas de otros jugadores pero tienes que poner tu granito de arena si no pones tu granito de arena te van a ser útiles puntualmente las cosas de otros jugadores pero van a ser mejores si haces tú tus propias cosas lo que pasa es que claro eso lleva tiempo en el juego también y te tiene que gustar además de que es posible que cuanto más construyas tú más cosas de otros jugadores ves pero es eso hasta que no avanzas al punto del juego en el que desbloqueas las carreteras las tirolinas y las redes de cada sitio las conexiones no ves las cosas te lo digo este juego encaja contigo de una forma bestial por lo que veo no sabía que iba a encajar conmigo tanto estalo normalmente no me gustan los juegos de grindeo continuo pero hay algunos que por algún motivo si que encajan por ejemplo no soy jugador de MMOs me canso en menos de un mes en un MMO porque hay mucho grindeo y no me suele interesar sin embargo por ejemplo una de mis franquicias favoritas es Monster Hunter al último Monster Hunter del World sin la expansión le he echado 400 horas porque hay algo del gameplay que me encanta y no me importa grindear por eso y con con este juego me pasa algo parecido y mira que el gameplay no es tan increíble como el del Monster Hunter es mucho más monótono y repetitivo han enseñado una una expansión nueva del del Sea of Thieves o que pero son gratuitas ¿no? o me equivoco las expansiones del Sea of Thieves digo 5 estrellas ojo casi nos hemos quedado muy poco vale algo para el coleccionista por favor no ¿uno más? no lástima lástima ah por cierto una cosa curiosa también cuando consigues 5 estrellas en un sitio te dejan descansar en su refugio que normalmente solo puedes descansar en las ciudades grandes o en los refugios que construyes tú o otros jugadores me encanta la banda sonora de este juego del Fury es cojonuda ay no me jodas un consejo Stalo cuando juegues a este juego me van a robar la moto las mulas de los cojones cuando te atasques con un vehículo ya sea una moto o una furgoneta de esas dale a la X salta en la mayoría de obstáculos me los he saltado dándole a la X spameándola ah es para él ah no la tengo hecha vale 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 simplemente la he pillado ¿no? ¿hay alguna nova? no vamos a hacer esta que la tenemos ya puesta tenemos que fabricar algo nuevo podemos hacer el arma adherente para quitarles las mierdas es más fácil reventar los abalazos sinceramente hay no fusil de salto normal no el no letal coño no quiero cargármelos ¿dónde está la manta nueva que hemos desbloqueado? no me sale me la ha dado el tío simplemente 13 balas le quedan a esta no no me ha dado la manta es que no puedo fabricarla aquí joder estaba al otro lado au ¿quién ha sido? ¿quién ha sido que lo reviento? tiene todo cristo cago en la puta coño ¿va a hacerlo yo también? hostia y tanto sobrao de hecho vale viene tu crista por mi rápido me la como uff no vale ¿qué más falta? no esto no es soporte multimedia antiguo 12 de 48 kilos vale o sea que tengo la mitad tengo 24 no 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 por ahí no 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 por ahí no mira están pasando por la escalera los idiotas como mola como mola este exo esqueleto no no me han quitado algo que me han quitado anclaje de escalada que le peten es rápido es rápido hacer las misiones así hay que reconocerlo entrar y salir entrar y salir ¿quién necesita el sigilo? ya tenemos todas buena opción buena opción vale pues ya estaría voy a jugar hasta tarde es posible es posible el tema es que no estoy haciendo por ahora nada de historia quiero conseguir a lo mejor acabo ya con esto quiero conseguir un probablemente uno de los mejores objetos del juego que lo da este tío que es básicamente una manta para la mochila que no se estropeen las cosas de la mochila Life is Strange 2 ¿es un Life is Strange nuevo? o el último estarán anunciando el último episodio ¿no? del Life is Strange 2 que creo que todavía no ha salido estoy en el capítulo 8 Fran venga dámelo dámelo no seas cabrón suéltalo todo dame el mantel hijo de puta hay que hacer otra misión como la puta tío chatarrero hostia va a ser esta ¿verdad? gran remesa de videojuegos es una zona de V ya fuimos a esa zona al principio es esta la que nos falta hay que hacerla si queremos la manta de mierda vale posible asalto granada hemática creo que había dejado algunas aquí en hola capi laza hola 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 bueno pues a jugar con EVs es lo que hay antes de que me tiren de la moto voy a ponerme el arma a mano para que no se caiga shield de asalto soporte vale además de si nos metemos en una pelea chunga tenemos el exoesqueleto de velocidad con lo cual podemos salir por patas super speed let's go deberíamos dejar la moto aquí a cubierta leeme por el amor de Kojima ¿qué pasa? RST que tengo que leerte no has puesto nada ¿qué quieres compadre? esa mochila ¿en qué parte la pillaste? ¿el qué? lo de no me acuerdo lo de el equilibrio no me acuerdo tío en la montaña te puedo decir que fue en el capítulo 7 eso sí que te lo puedo decir hostia vale o sea que está todo repartido perdón siguen molándome mucho las granadas pero este no para de moverse vamos creo que le doy sí mierda mierda no he probado nunca disparar estas contra ellos pues sí ah he probado con la pistola normal ¿ya está? pues parece lo más sencillo ¿dónde? no sé si se ha muerto creo que no creo que simplemente ha huido me pillo me pillo vale sigue estando ahí tío ya está muerto sigo sigo pensando que las granadas son lo mejor contra estos tíos lástima que las tenga nivel 1 vale ¿cuántos son entonces? porque detecto 4 y son 6 ah no 5 detecto 5 las granadas son mucho mejor incluso a nivel 1 el rifle V para darles de lleno con carga a mitad a la mitad al menos sí creo que voy a tirarles granadas desde lejos y si veo que se me tiran encima les tiro entonces les disparo ah mira esto es uno de los objetos de misión era el que faltaba entonces cojonudo os he hecho bien en mirar esto vale como no me dé después de esta misión el tío el manto de los cojones me voy súper enfadado además vale vamos a ir de derecha a izquierda creo o hay alguno más cerca ese es el que está más cerca de hecho vale uno más se me va a estropear todo tío con lo que estoy tardando como de lejos está lo demás no me ponen metros 43 metros 43 metros ¿hay por los tejados? no están por detrás vale tenemos uno debajo ¿puedo bajar por aquí? parece que no os preguntaréis Laza esto no es el Assassin's Creed no puedo evitarlo soy el puto amo vale vale me he dado cuenta de que esquivan las balas uy ya me he echado ya me he echado vale estamos bien estamos bien joder esta misión es chunga se nota que la recompensa es buena tiene que ser el manto después de esto ay tengo que ir abajo bueno habían escaleras por aquí creo ey ¿qué pasa? ¿qué pasa? pilla cógeme eso vale se murió a veces se mueren de una sola granada no llego hasta ese ¿hay otro? hay otro hombre biofire gracias por los diez meses casi un añito ya de ti me acuerdo como conociste el stream que fue en una partida del lol y creo que tu hermano me conocía del never ¿no? o algo así si no recuerdo mal pilla oh que buena granada me encanta soy super fan ¿se la ha comido esa? vale ¿cuántos me faltan? hay una ahí arriba y otra aquí abajo esa podemos pillarla mientras salimos voy a por la de arriba por cierto tengo algún aerosol porque se me va a echar a la mierda todo estoy pasando demasiado tiempo en la lluvia vale parece que tenemos vía libre venga espalda para abajo no veo un pijo oye en serio a veces sale ¿ya está? vale si lo tenemos 6 de 6 vámonos de aquí super speed ah mira no hacía falta aerosol teníamos esto fuera se me había olvidado vale vámonos para la carretera y luego desde aquí por detrás eso ya nos lo conocemos vamos tiene que estar la manta de los cojones después de esto no voy a hacer más misiones así que más vale que esté quiero seguir con la historia principal por favor por cierto 581 likes a esta escalera ojito ¿recordáis esta escalera? esta fue la escalera que me dejé todo arriba me tiré de cara al suelo hace un par de streams me partí los dientes y luego se me había olvidado coger la escalera así que tuve que volver a subir y volver a tirarme partirme los dientes pero esta vez con la escalera así que los likes son completamente merecidos vamos dame cosa chino dame la manta gimme 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 si protección mochila nivel 2 y no hay nivel 3 además este es el bot este no le importa a nadie y no me la de directamente así que supongo que tengo que fabricarla pero igual no puedo fabricarla aquí creo que no puedo fabricarla aquí tengo que ir a a la base que está al lado pero nos falta una misión más por entregar así que vamos a ello tenemos que ir a a esa ciudad para hacer el teleport y continuar con la historia con lo cual pero vamos por carretera no no va a ser mucho tiempo un par de minutos vale hola chiro hostia que haces aquí compañero mira a ti te voy a reventar a puñetazos por soplapollas que joderse maleducados que son vienes de juego y nota le das le daré nota cuando me lo acabe no antes aún así ya he dicho mi opinión muchas veces el juego no es para todo el mundo ah ¿para quién coño era esto? ay creo que espérate ah no es para aquí de hecho pensaba que era para la primera ciudad ok el juego no es para todo el mundo es para un nicho muy concreto de gamers especialmente no creo que sea para el tipo de jugador que es impaciente pero te encanta lo odio no hay punto medio sí es el juego más dividido de este año en ese sentido con diferencia con muchísima diferencia vale ahora va a dejar todo en la taquilla porque vamos a teleportar espera 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 ¿por qué no me dan la opción de ¿dónde está la puta la manta? a lo mejor es en la mochila oh puede ser puede ser que sea ahora no en la personalización de la mochila es posible vamos a verlo pensaba que tendría que fabricarla porque tengo un tenido que se estropea me la dieron me la dieron sí que me la dieron a ver protección de la mochila ahí está oh qué preciosidad qué preciosidad uf ha pedido un montón de cristales vale ya la tenemos gracias gracias